Ya, 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 ya estoy grabando. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no se le miran. Aquí está, corté los dientes. Por eso, déjese. ¡Mira, miren los dientes! Córtelos acá. ¿Sí, mira que ahí tiene dientes? ¡Uy, sí, mire! Es que él tiene como unas sierras. Ellos muerden. Sí, ellos muerden. ¿La ventana es qué? Mira, si tiene malla ahí, claro, encerrada. No, ya no, ya no tiene malla. Ya, ahí tiene un pedazo de malla. ¿No? Lo importante es... ¿Ese ya se está enrollando atrás? Sí, sí, sí. ¿Toda la cola por aquí? ¡Cójale la cola! Ojo, que yo no me voy a dejar enrollar. No, no paga nada, está pequeña. ¡Cójale usted, José, la cola para que no... Yo voy a que lo coge la cola, que no vendría. Por aquí no salimos, por aquí ya. ¿Tú que lo bajamos? ¿Pero qué? Después va a que el rollo, la que haces es partirle el brazo, ¿no? No, está pequeña. Ahí se la va a enrollar. ¡Ay! Ah, que es el pilero, que no lo enraya. Que no lo puedo dejar, mene. Enrollar. Ay, cortó el palo, ¿no? ¡Ay! ¡Madre, que está bien grande! ¡Mira el maquillero! ¡Anda, para adentro! ¡Volar, para adentro! ¡Mira, una culebra! Bueno, el video ahora sí. ¡No, para adentro! ¡Hágalo! ¡No, para adentro! ¡No! ¡No!